Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal y en este video vamos a probar los labiales brasileros de la marca Latica Son los labiales que compré en la expo, este video lo tengo grabado desde hace mil, el video probando los labiales pero nunca grabé ni la intro ni el final, por eso Ruka pude subirlo, así que bueno Estos labiales, bueno como ya les comenté, son brasileros, son super económicos, los compré en la expo estética en el stand de Ricosti, que si no vieron mi video del haul se los voy a dejar acá como sugerencia para que lo vayan a ver Son labiales que me habían salido muy baratos, me había comprado tres, como les comenté en ese video en realidad yo me había comprado tres de distintos tonos y me vendieron cualquier cosa dentro de esas cualquier cosa que me vinieron, me vino un labial totalmente fallado que lo utilicé en la prueba de fuego, pero realmente está para tirar la lástima es que bueno, primero que nada, no era el color que yo quería, no importa no era el color que yo quería, pero me resultó un color demasiado lindo, como ya van a ver en la prueba de fuego lo que a mí me pareció este labial, pero me vino así, tipo literalmente le falta una parte quedó ahí enganchada, porque este encima no era el color que yo había pedido para mí, como yo estaba llena de bolsas, estaba con las chicas, estaba distraída me encajaron este y me encajaron el otro que yo no había pedido cosa que, nada, agarraron a la boluda y esto no se podía reclamar, así que bueno, tienen que tener cuidado en las expo y en las buenas estéticas por las dudas esta es la primera vez que me pasa, pero bueno de todas formas, ahora sí que terminé la intro puedo tirar el labial a la basura, lamentablemente no puedo hacer otra cosa, el color queda registrado es en el tono 03, es un color demasiado lindo queda registrado porque lo vamos a volver a comprar en otro momento porque la verdad que me pareció un color divino, lamentablemente me pasó esto después puse a prueba el tono número 33 y el tono 03, no puede ser jodeme que yo me acabo de dar cuenta después de probarlo dos veces que hice el mismo color jodeme que yo nunca número 03 pero como yo no me di cuenta de esto en el hall como que no, que número les dije en el hall porque la cajita me vino con otro número esta me decía 03 y la cajita de este labial me decía 02 no estoy loca, me decía otro número claro, me decía otro número la cajita esa y después el labial era el mismo, bueno ahora me lo tengo que comprar dos veces con razón, los dos labiales me habían encantado ninguno de los dos los había pedido yo había pedido dos neos y un violeta no puedo creer que me esté pasando esto o sea lo probé dos veces y yo pensando que eran dos colores distintos eso es porque tengo muchos labiales porque si no yo me hubiese dado cuenta de la cosa y porque no les hice swatch en el momento vamos a hacerle swatch a las cosas este es el número 03 miren el color es re lindo este también es el 03 entonces eso es por no hacerle swatch porque si yo les hubiese hecho swatch así a los dos me hubiese dado cuenta que era el mismo y bueno y el número 33 entonces en vez de probar tres labiales probé dos uno roto encima y uno que estaba bien yo no te lo puedo creer y yo que estaba segura que eran distintos ¿saben qué? no voy a cortar el clip de que probé los labiales iguales para que ustedes vean que yo soy una boluda y que no me di cuenta los dos seguramente los dos dije ay que lindo color me acabo de aplicar este color este es el tono 04 les voy a contar la historia de este labial en realidad no compré este color yo pedí dos nude y un fucsia no sé por qué me dieron este color en vez del nude pero bueno no importa realmente el color me encantó yo ni siquiera lo había visto este color en los probadores así que bueno muy contenta no es fácil de aplicar para nada seco súper cremosito cuando lo aplicas se siente súper cómodo y tiene una pinta que va a durar un montonazo otro punto a considerar es que el aplicador solamente lo usé una vez o sea no volví a meter con una vez me alcanzó y sobraba para aplicar todo el labial ese es un punto a considerar buenísimo es la una del mediodía como ya dije así que bueno vamos a ver qué tal durante las horas vamos a volver a la noche y tarde no transfiere nada pasaron 5 horas desde que tengo el labial puesto observen se desgastó muy a penitas sigue sin transferir absolutamente nada es increíble lo que dura porque cualquier otro labial pasando 5 horas se me desgasta un montón más así que nada muy buena experiencia por ahora son las 11 de la noche o sea pasaron 11 horas desde que tengo el labial puesto es impresionante transfiere pero muy poquito el borde porque comí una comida re grasosa comí una hamburguesa pensé que se me había salido todo el labial y nada que ver transfirió menos que los labiales de Recosti así que me gustó más me gustó más la duración realmente buenísimo estos labiales bueno es el primero que pruebo vamos a ver los otros y me voy a acercar para mostrarles los labios es increíble se me salió solamente en la parte de adelante así que yo creo que esta confusión que hubo con el labial fue a propósito porque la verdad que dura un montón todo pasa por algo así que muy contenta con este labial vamos a probar los otros dos y ahí vamos a ver qué tal los labiales pero yo creo que me van a encantar este tuvo una re linda experiencia así que bueno nada vamos a ver los otros dos vamos a poner a prueba el color número 03 algo que les quería contar es que va a ser la última vez que me lo aplique hoy miren como me vino el labial me vino roto así que nada el número 03 me parece que me lo voy a volver a comprar por otra revendedora porque bueno ya no lo puedo reclamar es un color hermoso así que bueno nada lo vamos a poner a prueba vamos a ver cuánto dura y si me gusta lo voy a volver a comprar porque el color me fascinó pero bueno una lástima lo que me pasó porque bueno perdí plata vamos a ver si transfiere no transfiere absolutamente nada así que bueno nada son las 2 de la tarde vamos a ver qué tal durante el día bueno gente son las 2 de la mañana pasaron un montonazo de horas estoy desde las 2 de la tarde así que imagínense me voy a acercar para que vean el desgaste del labial yo tenía manchado ahí pero no transfirió nada nada de nada así que está buenísimo todo lo que duró y aguantó es una locura súper aprobada me acabo de aplicar este labial que es el tono 033 de Latica o Latica creo que es Latica es un color hermoso divino lo veo más para otoño o invierno pero no importa se ve precioso los otros colores me duraron re bien y me encantaron así que yo le tengo fe y esperanza a este labial que también se está secando me lo acabo de aplicar la verdad que se desliza súper fácil súper cremosito no se siente re seco los labios que eso es re importante tiene una altísima pigmentación con la primer pasada te queda así que es espectacular batallé por ejemplo con los labiales de boge para que pigmenten de esta forma así que bueno son realmente económicos estos labiales rondan entre los 200 250 300 una cosa así pero la verdad que lo valen lo valen porque miren lo que es es precioso vamos a hacer la prueba a ver si transfiere no transfiere absolutamente nada así que bueno nada vamos a ver cuánto dura son las 12 del mediodía y vamos a volver más tarde hoy tengo un día re largo voy a salir con una amiga ahora voy a almorzar así que bueno espero que no se me desgaste tanto son las 10 y media de la noche y miren cómo quedó el labial la verdad que esta marca está espectacular lo que duran no transfiere absolutamente nada es genial es buenísima la verdad que aprobadísima esta marca realmente estos brasileros están buenísimos me encantaría probar más labiales brasileros de otras marcas porque realmente quedé fascinada bueno gente espero que el video les haya gustado si es así por favor déjenme su like no se olviden de suscribirse si todavía no lo hicieron y activen la campanita así no se pierden ninguno de mis videos sin palabras la verdad que estoy sin palabras les voy a dejar un instagram en pantalla para que me vayan a seguir y mi canal personal que después de que me mude lo vamos a retomar y tengo muchísimo contenido para ese canal vamos a hablar tema bullying tema autoestima cómo ayudar a la gente les voy a dar consejos que ustedes me pidieron por instagram etcétera 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 muchísimo contenido así que si les interesa vayan a suscribirse a ese canal y activen la campanita así les llega la notificación cuando yo arranco a subir videos de nuevo y bueno gente sin más que decir nos vemos en la próxima chau chau